Saludos pues de Ángel Reyes, tu hermano Contemplando el horizonte, recostado en un tranquero frente a la caballería Me puse a pensar que el tiempo, además de ser talento, pasando tan deprisa Que ayer era un muchachito, descansa en el recitario, solta el sin camisa Hoy soy un hombre mayor, con arrugas en mi piel y el pelo color ceniza Trazar el calendario, me he estendido en la paliza Cada minuto que pase, más fuerte la golpiza Pensando que me falta, todo el cuerpo se me eriza Quisiera disimularlo con una alegre sonrisa Y hacerle creer al mundo, esto no me atemoriza La que traiga una y otra que tiene lisa Saludos que los queremos pues, hermano